Hola fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Esto es Vistiendo Aromas. Yo soy Patti. El día de hoy les traigo 7 fragancias elegantes, económicas, no dulces, que les van a encantar. Así que si quieren saber cuáles son, acompáñenme a ver este video. Y bueno, como ya les decía, el día de hoy, para cerrar con broche de oro los videos de Económicos de la Cuesta de Enero, hoy les traigo 7 opciones de fragancias no dulces, porque eso me estuvieron solicitando mucho ahora que les subí sobre las fragancias dulces. Me pedían, danos opciones florales, danos opciones que no sean empalagosas. Bueno, hoy les traigo 7 y que además todas también cumplen la característica de ser fragancias asequibles al alcance de todos nosotros. Así que bueno, vamos a iniciar con una fragancia clásica. Se llama Giorgio Beverly Hills y es esta que tengo aquí. Una fragancia hermosa realmente en toda la extensión de la palabra. Si tú gustas de aromas clásicos, prueba esta. Básicamente aquí tenemos flores blancas. Flores blancas, de pronto con un toquecito ahí aduraznado que le da este tinte como aterciopelado al aroma. Muy, muy rico y también con muchísimo musgo de roble. Entonces es una fragancia de pronto muy amusgada con estos tintes verdosos, terrosos, deliciosos. También un punto amaderado, una fragancia súper elegante y la verdad por un precio bastante, bastante bueno. Está muy bien en piel, así que 100% recomendada Giorgio de Beverly Hills. Ahora vamos con una fragancia de catálogo que también fue una fragancia que yo conocí el año pasado de la casa Cermat. Últimamente casi les estoy metiendo en todos mis tops alguna opción de Cermat porque son fragancias que tienen buena calidad. Obviamente yo les recomiendo las que a mí me van gustando y que además son asequibles. Son fragancias muy económicas. En este caso yo les recomiendo esta que es Eiffel. Una fragancia que además tiene este empaque tan coqueto que siempre que se las muestro les digo esta es ideal para un regalito. Por ejemplo ahora que se viene 14 de febrero para quedar bien porque es una fragancia que además es muy bonita. Básicamente aquí tenemos flores, principalmente rosa, jazmín, pero más es la rosa. Es una rosa que aquí el punto frutal que tienes de pera, pero no es una pera dulzona. Es como que apenas le da ese toque dulce y frutal al aroma. Pero esto básicamente es mucha rosa, una rosa muy almizclada, que de hecho se vuelve un aroma bastante limpio, bastante sofisticado, bonito, femenino. Incluso ya en un secado se llega a percibir algo empolvado. Es un aroma muy rico y esta la encuentras en la página de Cermat en alrededor de los 400 pesos más o menos. Esta fragancia la verdad es que te la recomiendo mucho. Va mucho por la línea, por ejemplo, de Idol de Gancôme o quizás de Irresistible de Givenchy, de la versión de Toilette, que es la que a mí más me gusta. Justo por esta parte de la rosa, pero a la vez como algo empolvado, muy femenino. El toque frutalito de la pera, o sea, creo que está muy en sintonía o va mucho por el camino de estas fragancias. Muy limpias, muy sofisticadas, femeninas, modernas y muy bonitas. Así que pruébenla. Después te traigo una opción también de catálogo. Creo que hoy traigo muchas de catálogo. Si no está disponible alguna en tu país, seguramente otras sí. Yo sé que no todos los catálogos llegan a todos los países, pero estoy segura de que algunas de estas sí llegan a tu país. Hoy te quiero mostrar una opción de Lebel, que es Rose d'Amelie. Hace unos días me preguntaban en Instagram que si ya la conocía. Sí, de hecho, por acá ya se las he mostrado. Creo que en otro top ya se las recomendé también. Es una fragancia floral riquísima. Lleva rosa, lleva peonía y es un aroma verdaderamente fresco. Aquí es un bouquet floral fresco, riquísimo, con algún toque cítrico. Muy, muy delicioso. Un aroma también femenino. Me parece muy tierno. Me parece juvenil. Bien descomplicado. Muy para el día a día. Les decía yo que para mí esta es que va mucho en la línea de Miss Dior Blooming Bouquet. No es un dupe, pero es un tipo de aroma muy similar. De manera tal que si a ti te gusta aquel de Dior, este te puede encantar. Y lo que más te va a encantar es que este dura más. Dura más porque el de Miss Dior Blooming Bouquet, ustedes saben que es riquísimo. A mí me encanta y lo tengo en la colección. Pero la verdad es que me dura poquito. Este me dura más horas. Este sí, sí me alcanza a durar. Yo creo la jornada completa y no lo tengo que reaplicar tanto como Miss Dior Blooming Bouquet. Sin embargo, es una fragancia que me da, te digo, buenas prestaciones y calidad en el aroma. Entonces me ha gustado mucho. Esta también se las recomiendo. Esta es muy barata. Yo la compré en oferta por Amazon. Creo que me costó alrededor de 200, 250 pesos por ahí así. La agarre en oferta, te repito. Normalmente su precio está un poquito por arriba. Pero pues búscatela cuando esté de oferta. Ya sea en catálogo con tu consultora de Level. Y si no, en Amazon la vende directamente Belcorp. Así que sin ningún problema creo que la podrás encontrar a buen precio. Después vamos con otra fragancia. Esta es de Zara. Que ya saben que también en mis top de económicos siempre tenemos que sacar algo de Zara. Y esta es Fashionably London. Una fragancia de la colección esta de Olfatip número 4. Esta fragancia me encantó desde que la probé el año pasado. Es una fragancia que lleva mucha rosa. Es una rosa que siento muy elegante. Una rosa opulenta, como muy carnosa. Con un toquecito, digamos, también algo frutal que le pudiera estar dando. O quizás sea la misma rosa con alguna connotación dulcifrutal pudiera ser. Es una fragancia también a la que le percibo. Y no lo declara, pero yo le percibo algo de sándalo. También bastante almizcle. Es una fragancia que considero elegante. Es una rosa elegante. Que no es pesada, sin embargo, sí no se siente fresca. Esta la veo un poco más de estilo para primavera, para otoño. Como para estas temporadas, digamos, o climas más intermedios. Donde no hace tanto frío, no hace tanto calor. Quieres algo elegante. Esta va muy bien. Es una fragancia que a pesar de ser sofisticada, no es tan compleja. La veo fácil de llevar. Y a mí en lo personal me encanta. Oigan, este fin de semana que sacó Sara un montón de ofertas. Al menos en perfumería. No me metí a ver en ropa, pero en perfumería. Sacó muchas ofertas. Esta fragancia estaba en $230 pesos. Cuando yo esta la compré, creo que por ahí de $700 y fracción, casi $800 pesos. Porque es lo que costaba esta grande. Aún así, se me hace un excelente precio por lo que ofrece en cuanto a calidad de aroma. Y también las prestaciones que son buenas. Sin embargo, sí les digo que estuvo súper, súper barata este fin de semana. Incluso probablemente todavía pueden encontrar algunas ofertas. Porque de verdad que estuvieron bajando muchísimo los precios. Algunas hasta con 70% de descuento. Entonces, échenle ojo. La verdad que me parece bastante bien. Ojalá que no vayan a descontinuarlas. Pero, pues así por lo que veo y cómo van. Es probable que vayan de salida las de esta colección. Que varias me encantaron. Les recomiendo mucho esta con rosa. Después vamos nuevamente con Leve. Les quiero recomendar muchísimo Mítica. He hablado algunas veces de él por acá. Es una fragancia también multifloral. Lleva rosa, lleva jazmín. Pero también violeta, también iris. Entonces, es una fragancia que sí huele muy floral. Pero también se va haciendo empolvada en piel. Igual tiene como esta característica de ser un aroma a terciopelado. Bonito. Con este toque un poco también como acidito y frutal. Que no recuerdo hasta si lleva alguna fruta o no. Porque es más floral y se va haciendo, te digo, empolvadito. Muy sofisticado el aroma. También un sándalo rico y elegante en su fondo. Sin ser una fragancia cargante. La encuentro, te digo, bastante sofisticada. Esta les he dicho que también se me hace como muy del estilo de Yador. Sin ser un dupe. Pero va más o menos por un camino olfativo similar. Y me encanta. La verdad, es un aroma muy rico. Después, también de Lebel. Les decía, es este de Rev Sensuel. Que me gusta mucho. Esta es una rosa también como muy polvosa. Aquí, este sí me lo voy a poner. Aquí donde no tengo fragancia. Esta es una rosa. Y yo le percibo como algo incluso de violeta. Que creo que no declara esto violeta. Pero no sé si esto sea lo que, por la parte empolvada que yo le siento. Que es desde un principio. Y es muy rica. Es una fragancia también que se torna elegante. Si a ti te gustan las fragancias polvosas. Tipo las de la línea de Chloe. Que la mayoría son empolvadas y muy florales. Esta te puede gustar. También un Flower by Kenzo. Que bueno, esta no llega a ser tan, tan... Que huele literal a talco como aquella. Pero sí como que va por un camino, digamos, ahí medianamente similar. Elegante, muy femenina. Una fragancia romántica. Suave, pero sofisticada. Entonces, esta también se las recomiendo. Y después vamos a hablar de esta otra. Que este es del catálogo de Stam Home de Kiotis. Stam Home normalmente es una línea que... O una marca que vende productos de catálogo de todo tipo. Y ellos tienen su línea específica de perfumería. Que es Kiotis. Yo les he reseñado algunas fragancias por acá. Y en este caso les recomiendo esta. Que es Essence Pour Femme. Esta se la reseñé hace años. Literalmente es una fragancia muy rica. Una fragancia también floral. Con un toque de casis. Muy rica. Y muy avainillada. Esta fragancia, les decía yo que es completamente un dupe para Olympia. De Paco Rabanne. Para la versión Eau de Parfum. Y yo les decía. La única diferencia que yo encuentro entre esta fragancia y Olympia. Porque realmente son bien, bien similares. Es que esta es más de estilo empolvado también. Es una fragancia que tiende a hacerse más polvosita. Y Olympia no. O sea, es una fragancia floral avainillada. Igual de intensas ambas. Pero aquella es más luminosa. Esta sí se va más como hacia lo empolvado. Es más tierna. De pronto también más romántica y femenina. Esa es la diferencia que yo noto. Por aquí te voy a dejar el link. Para que veas la comparativa que yo hice. Pero es una fragancia en que me da muchísimas horas en piel. Tiene buena proyección. Tiene buena duración. O sea, su rendimiento. La verdad no le pide nada a uno de alta gama. Así que esta también les recomiendo mucho que la prueben. Huele bien. No huele para nada a un perfume barato. Así que chéquenla. Y también muy barata. Por cierto, esta yo la compré en su tiempo. Como por $190 pesos, $180. Ahorita sí ya debe estar un poquito arriba. Pero las de Stand Home de Kiotis normalmente son muy económicas. No creo que esta llegue ni a $300 pesos. Ya no les comenté. Pero tanto la de Level como Rev Sensual. También andan alrededor de los $400 pesos. Chéquenlas siempre. Lo que conviene en perfumería de catálogo es cuando vengan en promoción. Ahora que viene el 14 de febrero seguro todos los catálogos van a tener promociones. Así que échenle un ojo. Y pues bueno, básicamente son las que tenía para mostrarles hoy. Comentenme ustedes qué fragancias elegantes dentro de su colección son económicas. Y que ustedes recomiendan. Me encantará leerlos. Y pues así nos enriquecemos todos y vamos probando más. Mil gracias por acompañarme a un video más. Les quiero muchísimo. Les mando millones de besos. Abrazos. Saludos. Y les pido que no se me dejen de consentir con muchísimos aromas. Hasta la próxima.